Cuenta la leyenda peruana, que una epidemia estaba acabando con la gente de una comunidad y que la madre de dos niños, sintiéndose con los primeros síntomas, quiso salvar a sus pequeños llevándolos al monte. Cerca de una linda quebrada, abundante en peces y árboles frutales, los dejó con muchísima pena, sabiendo que no los volvería a ver nunca más. Ellos jugaron, comieron frutos y se bañaron en dicha quebrada. Pero al llegar la noche, al notar que su madre no volvía, partieron en su búsqueda, quedando totalmente perdidos, asustados, llorando de pena, deseaban ser aves para poder volar donde su mamá. El monte tuvo pena y los convirtió en pequeños pájaros y volaron. Pero cuando llegaron a su pueblo, vieron que ya nadie había, todos habían muerto. Desde entonces, no dejan de volar y volar. Y cuando se posan de lo alto de un árbol, cansados de buscar a su madre, hacen oír su canto lastimero. Ay, 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 mamá. Ay, ay, mamá. El Nictibio Urutau. Muy conocido en diferentes países con diferentes nombres. Ave Bruja, Acudo, Nictibio, Guajojo, Potó, Perozna, Urutau Común, Guaquique, Pájaro Fantasma, Bienparado Norteño, Pájaro Bruja, Cacuy, Perico Ligero, Pájaro Estaca Menor, Ayayay Mama, Estaquero Común. Esta ave hermosa se encuentra en Brasil, Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, además del extremo noreste de Argentina. Su hábitat natural son las selvas húmedas tropicales y subtropicales de tierras bajas.